Ven, ven, ven Me contó sus alegrías y también sus penas Enamorada del sol, llevaba la vida entera Daría lo que pudiera por poder besarlo Lograda de estrellas y mares como está No hay nada felicidad que pena Ven, 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 ven Grítale a la luna y llérale con ella Me dijo que era pena la guarda en el corazón Grítale a la luna y llérale con ella Me dijo que era pena la guarda en el corazón Duérale, duérale, duérale Duérale, duérale, duérale el amor Duérale, duérale Solo de cuando en vez Y si consiga quitarlo Se pasea por el cielo con idito de la mano Bonita, no estés triste, yo comprendo tu dolor El tiempo calmará todo tu mal Grítale a la luna y llérale con ella Grítale a la luna y llérale con ella Me dijo que era pena la guarda en el corazón Grítale a la luna y llérale con ella Me dijo que era pena la guarda en el corazón Duérale, 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 duérale Duérale, 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 duérale Duérale, 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 duérale Duérale, 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 duérale Duérale, 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 duérale Duérale, 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 duérale Gracias por ver el video